Comenzamos un video cargado con los animes que tienes que ver esta temporada de verano, con títulos que van desde zombies, romances imposibles, seres inmortales sin cuerpos y segundas temporadas. Estos son los animes que tienes que ver en esta temporada. Un fuerte saludo a nuestros miembros del canal, Humberto Antonio Rojas Resendiz y a Comandante Raven. Gracias por apoyarnos. Toma lápiz y papel y comenzamos. Iniciamos con el primero y lo hacemos con My Happy Marriage. El romance no podía faltar y menos con una obra que nos ofrece una historia romántica llena de tragedia e injusticias en una época del antiguo Japón, donde el dominio del hombre sobre cualquier cosa y la imposición del matrimonio eran pilares que regían a la sociedad. My Happy Marriage nos presenta a una chica y sus traumas, sus sueños quemados por imposiciones de otros, sin poder rebelarse ni elegir su propio camino. Sin embargo, se presenta una esperanza ante ella con la llegada de un matrimonio que no eligió, pero que la lleva a conocer la verdadera felicidad. La narrativa presenta elementos de fantasía y ficción que le dan un toque característico único que aporte elementos para el desarrollo de sus personajes. La historia tiene un buen ritmo y un arco explicativo de todo lo que rodea este universo. La presentación de cada personaje y sus motivaciones hacen que empatices con muchos de ellos y te llenes de coraje en los momentos específicos en que la historia lo permite. La música, la banda sonora, el protagonismo de sus escenarios, la iluminación y sobre todo la buena ejecución en dirección hacen de esta historia una telenovela hecha anime, que pretende robarnos el corazón a todos. Niyo y su aventura romántica la puedes disfrutar en la plataforma de Netflix en My Happy Marriage. ¿Y tú ya has visto el anime? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos vamos a un universo similar al de The Walking Dead y sí, lo hacemos con Sun 100, Pocket List of the Dead. Esta maravilla de obra que podemos apreciar en un formato panorámico con un look bastante cinematográfico que marca una gran diferencia con el resto de títulos. El anime nos presenta un mundo posapocalíptico que nos puede recordar a lo que fue la historia de High School of the Dead. Una de las cosas que me atrapó es la construcción de sus planos y la forma en que el storytelling se va desarrollando a lo largo de su primer episodio. Además, el ritmo de cada episodio hace que sea rápido y nada aburrido de ver. Los colores, la banda sonora y la premisa me hicieron sentir en un anime de The Walking Dead mezclado con ocurrencias de adolescentes y con un estilo muy característico similar a lo que nos presenta el estudio de animación Trigger, sin siquiera hacerlo. El anime pretende llevar este viaje del héroe de auto de sufrimiento donde el protagonista, Akira Tendo, debe cumplir una serie de objetivos. Para ser preciso, 100 metas arriesgadas que desea lograr en su vida antes de que sea devorado por un zombie y se termine convirtiendo en uno de ellos. Frente a su decisión de llevar a cabo su lista, conoce a personas en su travesía quienes se han adaptado a los eventos del caos en que se desarrolla la serie. Devastación, caos, destrucción y acompañado de una animación de primera, el anime nos ofrece un toque distinto de un anime que pretende mantenernos en todo momento hasta el final. La serie la puedes disfrutar tanto en Netflix como en la plataforma de Crunchyroll. Ayaka Este anime presenta un universo cargado de mucha energía vital y de personas que son capaces de controlar esta energía como si de magia se tratase. En esta historia, con toques de sintoísmo, conocemos a Yukito, un joven que no recuerda mucho de su pasado y que ha vivido toda su vida dentro de un orfanato desde que tiene razón. Sin embargo, es una persona proveniente del pueblo de Ayaka, ubicado en un archipiélago repleto de misterios con el mismo nombre. Allí murió su padre cuando él tenía solo 5 años, pero ahora, cuando está a punto de graduarse de secundaria y piensa que su vida es totalmente normal, recibe una carta de un viejo amigo de su padre donde le dice que será su tutor legal y que regrese a su lugar de nacimiento, encontrándose con su pasado y con una nueva tarea, controlar sus poderes y proteger la isla de Ayaka. El anime tiene personajes muy bien definidos según su personalidad y el tono de color de cabello, como se puede apreciar ahora mismo en pantalla. Además, tiene un atractivo visual increíble que nos va introduciendo al misterio que rodea la isla y a todo el pasado que gira en torno a Yukito, un anime interesante y original que no quise dejar por fuera en este video. De verdad, tiene toques bastante interesantes y vamos a ver cómo se termina de desarrollar esta fantástica obra. Si ya la estás mirando, déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido hasta ahora. Ahora viajamos a un universo donde la inteligencia artificial es predominante. Hablamos de Ainoidenshi, una historia que nos plantea un futuro distópico que mezcla la inteligencia artificial y la conciencia humana, llevándonos por un camino complicado de ética y de una paradoja que nos hace cuestionar el significado de la humanidad. Sin duda, el hecho de vivir en un mundo donde podemos hacer un backup de nuestra conciencia en un ordenador, transformando nuestra información en datos digitales y luego desplazarlos hacia otro cuerpo, nos hace preguntarnos en qué momento dejamos de ser humanos y comenzamos a ser parte de una computadora. El anime tiene elementos de misterio y diferentes tramas complementarias que le dan el significado a esta obra. Todo gira alrededor de un doctor que reta constantemente los límites de la razón humana, buscando ayudar a otros desde una perspectiva poco ética. Sin duda, es una serie que nos hace reflexionar en cuanto a nuestra actualidad y el uso de la inteligencia artificial y la robótica en nuestros tiempos. Además que tiene elementos muy cyberpunk, característico de las obras de animación japonesa, me recuerda mucho a aquellas obras como lo son Ghost in the Shell o Bob and Bone Crisis Toque 2040. Dale una oportunidad a esta obra que puedes apreciar a través de las pantallas de Crunchyroll. Samurai X está de regreso con una nueva adaptación animada. Todos teníamos la duda de si realmente valdría la pena, dado el amor que se le tiene a la obra pasada de los 90s. Además que no se sabía si esto iba a tener buenos resultados dado los eventos que involucran a su criador en contenido infantil. Sin embargo, su obra va más allá de su autor y nos presentan un reinicio que pretende contar toda la historia sin relleno hasta el final de Kenshin Kimura, el espadachín vagabundo. El primer episodio es muy diferente al que podemos recordar de los años 90s, así que tratemos de no hacer comparativas porque la narrativa en esta nueva adaptación es bastante diferente. Desde el primer episodio nos presentan pequeños flashbacks del pasado de Kenshin que iremos conociendo a lo largo de cada episodio e iremos armando una especie de rompecabezas. Mientras se desarrolla a su personaje como Kenshin Kimura, dejando atrás su vida como Batusai el destajador. El opening deja mucho que desear, pero el ending sí es una verdadera joya. La escogencia de colores y tonos son muy característicos de este estudio de animación, Window Films, que intenta asemejar bastante el estilo que se presentó en la obra original pasada, pero por supuesto implementando nuevas tecnologías. Las secuencias de batallas están mejor coreografiadas que la original y sin censura hasta ahora. Creo que es momento de darle una oportunidad a este anime. Puedes ver sus episodios en exclusividad a través de Crunchyroll. Visita RadioAnimeX.com, una radio anime online donde puedes escuchar las canciones de tus series favoritas. Además el portal web cuenta con noticias de interés actualizadas. Corre ya y visita RadioAnimeX.com, los enlaces los encuentras acá abajo en la descripción. Ahora saltamos a una serie de animación con un estilo japonés de la era Meiji mezclado con el victoriano que marcó la revolución industrial en el imperio británico, pero donde existen criaturas sobrenaturales, aunque su mayoría fue exterminado en algo conocido como la Gran Purga. Undead Murder Fars. Mezclando perfectamente ese look europeo con un poco del expresionismo alemán que a mí en lo particular me encanta. Esta historia presenta a su protagonista llamado Shinushi, un sujeto destichado conocido como un asesino de Ones, que trabaja en una especie de circo donde es explotado todos los días, y quien tiene la habilidad de poder matar a estos demonios. Una noche se le presenta una mujer con ropa de criada con habilidades extraordinarias junto a una jaula oculta. Este la confronta y tras mirar las habilidades de pelea, ambos se detienen y deciden hacer un pacto. Se nos revela que en la jaula yace una cabeza de una chica inmortal en la búsqueda de su cuerpo, quien pide clemencia para ser eliminada y acabar con su tormento. Pero nuestro protagonista decide ayudarla para así poder encontrar su verdadero cuerpo. El anime tiene una construcción de planos y de color que me enamoraron con solo mirarla. Sus escenarios y la forma sucesiva en que presentan las situaciones son muy artísticas, llevándolo a una comprensión extrasensorial de forma poética. Además, la serie incorpora muchos elementos de espionaje y de investigación que harán que te guste este tipo de tramas al estilo de Sherlock Holmes. Me recuerda mucho a un anime llamado Gothic por este estilo victoriano y a su vez esta mezcla de descifrar eventos sobrenaturales. La paleta de color, como el uso de los contrastes y luces, me recuerdan un poco a Vampire Hunter D, mezclando con ese look artístico que caracteriza las obras de Tim Burton. Sin duda ha sido la obra revelación que a mi parecer me ha fascinado esta temporada y que puedes disfrutar por Crunchyroll. Te invito a darle una oportunidad a Undead Murder Fars. Ahora pasamos con una que en particular no es una serie de animación, sino un especial ya que está compuesta por un solo episodio y se trata de Fate Strange Fake, un nuevo anime presentado como episodios especiales que nos narra una nueva batalla por el Santo Grial. La historia tiene lugar 70 años después de la Tercera Guerra del Santo Grial de Fuyuki y 10 años después de Fate Hollow Ataraxia. Esto ocurre cuando una organización de Estados Unidos pide a sus miembros tomar datos de la guerra para poder llevar a cabo su propio ritual. El nuevo conflicto ocurre en Snowfield, California. Nos trasladamos a los Estados Unidos y debido a su naturaleza falsa, ha perdido la clase Saver y esta ha permitido la invocación de servants poco convencionales, generando una nueva narrativa con servants distintos. Pretenden ofrecernos una trama sin precedentes dentro del universo de Fate. Además la historia es llevada por A1 Pictures con un estilo de animación y arte disruptivo en comparación con los estilos de animación al que estamos acostumbrados. Una obra con colores y trazos poco definidos pero con intensos combates. Es algo distinto a lo que A1 Pictures nos suele presentar. Lástima que solo son 50 minutos de historia a la espera de más episodios, que definitivamente es una joya dentro de la animación que te invito a ver. Lo puedes disfrutar a través de Crunchyroll. Si te ha gustado el video hasta el momento, déjanos un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ahora vamos con las nuevas temporadas de anime que estamos siguiendo. Chujutsu Kaisen Segunda Temporada Satoru Goyo junto a la Escuela de Hechiceros está de vuelta, pero esta vez no continuamos en los eventos en los que concluyó la temporada pasada junto a Itadori, sino que viajaremos al pasado justo en el momento en que Goyo está comenzando en la preparatoria. Conocemos su pasado, su influencia y su desarrollo para convertirse en el Satoru Goyo que conocemos en la actualidad. Este primer bloque de episodios solo se centrará en su pasado, ya que la temporada se dividirá en dos partes. Los primeros episodios ya nos muestran secuencias increíbles y pese a los contratiempos y problemas que ha tenido Mappa, están en complicaciones respecto a la sobrecarga laboral que el estudio posee actualmente. Sin duda, esta temporada comienza presentando las motivaciones, lazos y consecuencias que crearon el Satoru Goyo que conocemos hoy en día. Se nos presenta otro anime que definitivamente debería estar en tu lista y se trata de Link Click Segunda Temporada. Tomé la elección de incluir esta serie de animación que no es japonesa, es china, a la lista que no podía dejar por fuera. No solo por lo increíblemente bien contado que está, sino también por su hermosura de animación y resolución en la construcción de sus personajes. Desde el principio te hace pensar que es una serie de animación genérica sin nada nuevo que aportar, con personajes que tocan lo genérico y lo superficial, para luego llevarnos a una aventura de conflictos y motivaciones contado desde una forma atrapante como ninguno. Su segunda temporada continúa con este efecto inmersivo que te ofrece la primera temporada de la serie, con personajes retorcidos y consecuencias de acción muy dramáticas que te pueden poner la piel de gallina. Esta fantástica pieza de animación china te dejará pegado al asiento durante horas y puedes disfrutar de ella desde las pantallas de Crunchyroll. Sin duda no podía faltar el único isekai que vale la pena ver en esta temporada y es el más salvable de todos dentro de los presentados. Al final del viaje en el primer arco narrativo vimos la evolución de los integrantes de Dead End y el enfrentamiento a un ser superior que no pudieron vencer. El proceso de recuperación y aceptar la separación de cada uno tras los hechos que recaen sobre el apellido de Greyjard y las decisiones de Aerys y Ruijert. Además de un breve recuento de otros personajes que no estuvieron presentes en todo el desarrollo de la primera temporada, como las presentaciones de Seed Feet, entre muchos otros. Empatizamos con un Rudeus un poco mayor, con el objetivo de encontrar a su madre. La serie mantiene el mismo estilo de arte, banda sonora y un ritmo un poco similar a la primera temporada aunque con un poco más de contexto. Rudeus ingresa a una academia de magia, tiene nuevos compañeros y un nuevo sentimiento hacia uno de ellos. Esta nueva temporada pretende llevarnos a nuevos lugares. Sin duda es una de las temporadas que no puede quedar por fuera y tienes que ver en esa temporada. Y terminamos con la agencia de investigación sobrenatural liderada por Dasai. Y es nada más y nada menos que Bungo Stray Dogs, quinta temporada. Digamos que esta temporada es una segunda parte de su temporada 4. Bones sigue colocándole corazón a este anime luego de muchos años. Veremos cómo descifran nuevos eventos usando sus habilidades especiales para conseguir sus objetivos. No diré más sobre el anime porque todo lo demás es exactamente como podemos esperar de esta obra. Como en sus temporadas pasadas, banda sonora de alto nivel, buenas secuencias de batallas y una historia que nos mantendrá entre la comedia, suspenso y por supuesto el drama. Y así llegamos al final. ¿Ya ves uno de estos animes? Déjame saber en la caja de comentarios alguna recomendación que acotar. Si te interesa uno de estos, te invito a que regreses a este mismo video y me des tu punto de vista una vez que lo hayas visto. Tu opinión es importante para mí. Me gusta conocer tu criterio sobre el mundo anime. Recuerda compartir el video. Síguenos en nuestras redes sociales que ves ahora mismo en pantalla y suscríbete para conocer más videos como este. Te dejo con videos que quizás puedan interesarte ahora mismo. Nos vemos en un próximo video.